¿Qué es la libertad de elección? 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 Hay quien, como conoce y comprende la existencia de condicionamientos, pues ya llega a la conclusión de que no hay ninguna libre albedrío porque siempre puedes encontrar algún condicionamiento sobre otro y sobre otro. Pero también es verdad que nos damos cuenta de que si hay una sensación de libertad y un anhelo, un deseo natural de poder escoger entre que hay más acciones o incluso vemos el efecto que tiene el crecimiento personal en un ser y la diferencia que hay entre cuando éramos más jóvenes y ahora. La diferencia fundamental es que ahora sabemos más, la estructura de nuestro campo mental se ha amplificado y eso hace que al tener más acciones tengamos más libertad, con lo cual el libre albedrío se puede ir conquistando y se puede ir ejerciendo. Así que para mí es evidente que el libre albedrío existe, lo podemos comprobar directamente y aunque el libre albedrío no sea ilimitado y total, es mejor ir ganando un poco más que no ir perdiéndolo.